¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Porque hasta las 13 les vamos a hacer compañía. Sí, señor. Bueno, tenemos comunicación telefónica, vamos a charlar con la diputada provincial Fernanda Espinosa. Fernanda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicas. Un saludo al equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Queremos charlar con vos de distintos temas. Uno de ellos tiene que ver con el grooming, porque ayer fue el Día Nacional. Ya hay un Día Nacional para esta lucha, ¿no? Contra el grooming. Sí, así es. Se estableció por ley en el 2018 aproximadamente. Y de esta manera se establece el 13 de noviembre como el Día Nacional de la Lucha contra el grooming. Sobre eso, varias cosas, ¿no? La fecha tiene que ver con la tipificación del delito en nuestro Código Penal, en homenaje a cuando fue incorporado y finalmente empezó un trabajo también de sentencia para quienes cometen este delito. Y por otro lado también está la conocida ley Mica Ortega, que es una ley que fue posterior. Sí. Y que tiene el objetivo de lograr la concientización y la sensibilización a la comunidad. Es un plan de prevención y de concientización. Claro. Son, digamos, las tres leyes que rigen este delito o esta práctica y que en el día de ayer hubo una nueva fecha para recordar lo importante que es la concientización, la prevención, pero también el trabajo mancomunado para prevenir y trabajar para disminuir esta red que además se respalda bajo las redes de la pedofilia, ¿no? Bueno, para los que todavía no tienen internalizada la palabra grooming, porque la verdad que no hace mucho se incorporó a nuestro vocabulario, tristemente se incorporó a nuestro vocabulario, queremos que les expliques un poquito de qué se trata bien, Fernanda, por favor. Bueno, en su momento, hace varios años ya, en el 2013, empieza a verse a través de los medios digitales, con el auge de la tecnología y la información, se empieza a detectar una modalidad delictiva que tiene que ver cuando una persona contacta a una menor a través de medios digitales con el fin de cometer un abuso sexual, ¿sí? Y hablo de que esto empezó hace varios años porque hoy mismo la modalidad de grooming, que es esto, una práctica que une a un adulto con un menor a través de medios digitales, pueden ser redes sociales, pero hoy lo estamos viendo mayormente en las plataformas de juego, de multijugador, y como dice en nuestro código penal, con el fin de abusar sexualmente de la persona. En este momento, en esta coyuntura, y siendo un ciberdelicto que además actúa en contexto, hoy por hoy, de la pandemia a la fecha, lo que vemos es una mutación de la práctica delictiva del grooming, donde no solamente hoy se busca el abuso sexual, físico, sino que por el contrario hay un aumento significativo en la cantidad de casos, que lo que busca el delincuente es la producción de imágenes y de videos, de contenido sexual, por supuesto, para consumo propio y o para ser inyectado a las redes de pedofilia, de la mal llamada pornografía infantil, porque los niños y las niñas no son actores sexuales, pero que es una red que opera fuerte, que rompe también el tejido social y que el delito empiece a mutar a este abuso sexual digital o este abuso a la integridad sexual de los menores a través de los medios digitales. Por eso hablamos de las dos formas de grooming, digamos, por un lado, la que termina en el abuso físico de la víctima, pero también muchas niñas y niñas que terminan presos de delincuentes que a través de los medios digitales los extorsionan durante mucho tiempo para producir contenido de forma permanente. Bien, diputada, buenos días, Agustina, la saluda. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Qué pena tiene un delincuente que hace grooming? ¿Se sabe ya? Sí, el Código Penal, en esta ley que, como les dije, fue incorporada hace varios años, fija la pena de seis meses a cuatro años. De todas maneras, varias cosas sobre la pena. Por un lado, merece una revisión, ¿no? Nosotros, cuando, al margen de concientizar y de llevar este tema a los distintos rincones de la provincia, también hemos decidido, después de la Ley Provincial de Ciberseguridad, y entendiendo las herramientas que la justicia tiene que tener para actuar, hemos empezado a trabajar con otras provincias, a tejer redes también, para, de cierta manera, presionar o buscar un consenso a nivel nacional para que la modificación sobre esta pena en el Congreso de la Nación se dé. Es una pena muy pequeña. Pero, bueno, también es verdad que, sobre esta pena, que la de Grumina actualmente, como lo dice el Código Penal, desde seis meses a cuatro años, cuando suelen encontrar a los groomers, se adicionan otras penas, ¿no? Porque, como les dije, ya estamos hablando de la producción de pornografía infantil, estamos hablando de la distribución de la pornografía, que también tiene sus penas y se van acumulando otros delitos que terminan los detenidos con penas más fuertes. Pero, particularmente, si solo hablamos del caso de Grumina, solo estamos hablando de seis meses a cuatro años. Claro. Fernanda, ¿cómo estás? La Pocha te habla. ¿Cómo estás, Pocha? Bien. Grumina es una técnica que, por ahí, cuando uno la ve en la tele o la escucha en la radio o ve algún informe en algún diario digital, uno lo lee, pero no toma la verdadera dimensión. ¿Hay algún tipo de alerta, algo a lo que tenemos que estar atentos en nuestros jóvenes e infancias para ver si están pasando por algún tipo de situación? ¿Es recomendable revisar el celular? ¿Es recomendable poner filtros parentales? ¿O incluso esos tipos de filtros pueden ser debilitados por un acosador? Bueno, es importante y larga la respuesta, Pocha. Mirá, varias cosas. Por un lado, los chicos, las chicas. Ahora me agarrás en ruta, por ejemplo, estoy llegando a utilizar a o vamos a dar una charla en Chile y en San Pablo y creemos importante hablarlo con los chicos particularmente porque vemos de forma muy frecuente que ya chicos de cuarto, quinto y sexto grado tienen celular propio y son agregados a grupos de WhatsApp donde gira material pornográfico, que es una puerta de acceso a luego una extorsión de parte de los groomers. Por otro lado, también vemos que entre ellos, ya más grandecitos, empiezan a naturalizar la práctica del sexting, que es el envío de packs y nudes en sus términos, es decir, imágenes y videos en contexto de desnudez o de semidesnudez. Y si bien el sexting, como práctica consensuada entre dos personas, no es delito, rosa la posibilidad que se convierta en un caso de grooming según algunos agravantes adicionales. ¿Por qué hago esta antesala a la respuesta? Porque justamente con estas prácticas tan generalizadas en las infancias, no hay una alerta rápido para detectar si está siendo contactado por un pedófilo. Lamentablemente en este mundo que es el internet, la pedofilia opera fuerte, hay plataformas de juegos donde es permanente y lamentablemente no podemos garantizar que no sean contactados. Sí, es lo que estamos haciendo, garantizar de brindar herramientas para que una vez que los niños, las niñas son contactados, puedan advertir que están empezando a ser víctimas y frenarlo más tempranamente sin que haga daños significativos. Y también lo decimos a esto porque los primeros indicadores de los niños o las niñas cuando empiezan a padecer tienen que ver también con indicadores que aparecen en otras situaciones como el ciberbullying o alguna otra cuestión de hostigamiento digital que es el bajo rendimiento en la escuela, que el niño o la niña se encierra o busca estar solo con el celular. Y quizás sobre esta misma práctica vemos que, bueno, pero eso hacen todos los niños y las niñas. Bueno, en parte sí, pero vamos a ver que el niño o la niña va a buscar que el celular no sea visto por su padre o su madre o su tutor. Entonces empieza a buscar guardarlo o esconderlo o no sacarlo delante de la familia. Y sobre eso y los controles parentales, la realidad es que no alcanzan. Mira, yo siempre cuento el caso de mi hija de Lola. Lola tiene 7 años. Cuando yo empecé a hablar de estos temas, Lola, yo era de las mamás que no estaba de acuerdo con que a tan temprana edad se vinculen en este mundo digital. Y entendí que la única manera es el diálogo, es construir en conjuntas su dinámica en Internet. Entonces así como le pregunto cuando sale de la escuela cómo le fue o cuando vuelve un cumpleaños cómo le fue, qué hizo, con quién jugó, cuando está su hora con Internet, también le pregunto lo mismo, ¿no? Y vamos construyendo juntas medidas de seguridad que ya va entendiendo el mundo digital de chiquita, porque cuando incluso le bajé a Lola en su tablet un software de control parental, Lola me dijo, mamá, yo ya sé esquivar eso. Yo le dije, ¿cómo, Lola, si vos no tenés todo esto? Bueno, no, lo que pasa es que mi escuela, mi amiguita lo tiene y ya sabemos. Bueno, entonces digo, es un mundo donde a veces los adultos pensamos que porque lo tenemos cerca lo estamos cuidando y lejos estamos de eso, sino que tenemos que generar una construcción de diálogo con las niñas, los niños. Entender también que es un mundo que ellos necesitan para interactuar, para sociabilizar, que excluirlos, prohibirlos, eliminarles, no soluciona. A mí me pasa, chicos, yo estoy en las escuelas, los chicos se me acercan con sus celulares, me muestran, yo veo que en un mismo celular conviven siete, ocho cuentas de Instagram porque las otras nenas o nenes no les permiten el uso en su domicilio, ¿no? Entonces, lo mejor es que los adultos tengamos una confianza construida. A mí en lo personal no me gusta investigarle el celular a mi hija, creo que es sujeta de derecho y que en eso le tengo que garantizar la privacidad, la intimidad y prefiero tener un vínculo de diálogo. Y tomarnos el tiempo para construir ese vínculo de diálogo porque realmente es un mundo en donde las niñas, los niños pasan muchísimas horas al día y si no tienen las herramientas propias es muy difícil cuidarlos. Ahí está, ahí está Fernanda. Vos decís, el vínculo de diálogo, la comunicación, la confianza que tiene que tener esa niña, ese niño con mamá, con papá, con algún adulto responsable para que ante la menor sospecha de que alguien está invadiendo su privacidad o pretendiendo presionar en su vida de alguna manera, bueno, pueda decirlo, pueda manifestarlo de alguna manera y no que tengamos que estar atentos a que en la escuela bajo el rendimiento o a otros factores, ¿no? Exacto. Estas ciberamenazas lamentablemente calan muy hondo en la psicológica de nuestros niños, en las emociones de nuestros niños. Y realmente tener que lamentar el daño emocional o psicológico que un infante puede producir, le produce una vez que empiezan a ser víctimas, es lamentable cuando además lo estamos pudiendo evitar, lo estamos detectando. Nosotros en la Cámara de Diputados se firmó un convenio con Grumina Argentina y en ese convenio hicimos muchos talleres, pero además hicimos una encuesta en la que ya hay algunos datos que se publicaron ayer, pero que en los próximos días vamos a tener más datos provinciales. Y sorprendería ver a los papás la cantidad de niños que les preguntamos si en sus teléfonos les envían pornografía y material pornográfico y la mayoría dice que sí, estamos hablando de niños como digo, de cuarto, quinto y sexto grado. Y nos pasó en la punta tener este taller con ese grupo etario, con 500 niños, y los mismos papás nos pidieron hablar con ellos, darle herramienta a los padres. Y cuando fuimos a la charla y les contamos un poco lo detectado en términos generales, porque nadie une nombre con práctica, ¿no? Los papás mismos no lo sabían. Entonces, lo importante del diálogo, lo importante de entender que los niños sociabilicen en Internet, se construyen sus identidades también en Internet y que los tenemos que acompañar y darles herramientas, porque por supuesto que las bondades de Internet son más amplias, más grandes que los peligros. Pero tenemos que también hablar de los peligros y brindar herramientas para que ese goce del Internet traiga solo beneficios y no tengamos que padecer una situación que haga daño. Seguro. Y hay que hablar con los niños y hay que hablar con los padres también. Porque tenemos que estar informados los adultos. Muy informados. Sí, por supuesto. A veces los adultos pensamos, no voy a nombrar los sitios de juego para evitar situaciones legales, pero preferimos no hablar de determinadas redes sociales o determinadas plataformas de juegos con nuestros niños, porque no las entendemos, ¿no? Porque tienen lógicas propias de interacción, que al no entender a los adultos tememos quedar en ridículo hasta con nuestros mismos hijos y no nos metemos en el diálogo. Y en eso tenemos que desmitificar. No hace falta saber cómo funciona la plataforma en términos estrictos, sí entender la dinámica de las conversaciones de nuestros niños. Primero, entender que los niños juegan con desconocidos permanentemente en línea, sí. Y segundo, que desde ese juego con desconocidos se puede entablar un vínculo de diálogo más íntimo. Y ahí es donde tenemos que poner las alertas, darles herramientas para que el diálogo con desconocidos nunca cruce un límite de intimidad y siempre mantengan esta distancia lo más posible para que solamente sean términos de juego y no de interacción íntima. Qué perfecto, qué perfecto. Se me ocurre que en este momento puede haber padres, puede haber docentes que estén escuchando y que quieran que se realice una charla, una charla informativa, como esta que estás por dar en este momento, en un ratito nada más. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos acceder a esta charla, a toda esta información? Mirá, por varias formas. Por un lado, este compromiso lo hemos tomado los tres poderes del Estado. Por eso es que junto al Ministerio de Educación y al Poder Judicial, al área de delitos complejos, estamos dando estos talleres de forma permanente. Ahora estamos en Chacabuco, en el departamento de Chacabuco. Mañana y el jueves vamos a estar en la Escuela de Carlos Juan Rodríguez y así seguimos con bastante agenda. Nos pueden contactar, tanto a mí, en mis redes personales, en mi celular, que mis redes personales son públicas. Por mensaje privado se ponen en contacto los dires, las profes, canalizamos la demanda y sobre eso buscamos una fecha, el público si es infante, si estamos hablando ya de las juventudes o si estamos hablando de comunidad adulta, y programamos en conjunto una visita y una charla de este tema, sin tanto protocolo. La realidad es que creemos que es urgente, que es importante darlo, así que nos hablamos entre los tres poderes, nos compartimos las agendas, ingrese por legislativo, por mí o por algún otro diputado, ahora esto es generado por el diputado Choda de Chacabuco, por ejemplo, o también por el Ministerio de Educación, por el programa de convivencia escolar, o por el delitos complejos. La verdad que estamos con un diálogo fluido, trabajando en conjunto los tres poderes del Estado, y de esa manera vamos gestionando cada una de estas charlas. Perfecto, perfecto. Bueno, Fernanda, como siempre, un placer charlar con vos y en cualquier otro momento estaremos comunicándonos nuevamente. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio, les mando un abrazo, un saludo al equipo y a la audiencia. Por favor, gracias, gracias por tu tiempo. Por favor. Hasta luego. Bueno, ahí está, charlábamos con la diputada provincial, Fernanda Espinosa. Estás escuchando Antes del Mediodía por La Finur.